Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Antes de nada, dar las gracias a todos y a todas, porque hemos llegado ya a los mil suscriptores, estoy muy contento y nada, la verdad que muchísimas gracias a todos, gracias por compartir los vídeos, que esto nos ayuda a crecer, gracias a la gente que se ha suscrito y nada, muy animado la verdad, porque la verdad que ha sido un crecimiento rápido, también he estado subiendo vídeos prácticamente a diario, pero sí, muy contento y sobre todo eso, dar las gracias a todos ustedes, a los que se han suscrito, a la gente que comparte los vídeos y eso, muchas gracias. Nada, vamos con nuestro vídeo del cobre, como hemos hecho en los nutrientes anteriores, siempre hemos dado lo que es la función y ahora vamos a hablar de lo que puede causarnos una deficiencia de este elemento y una, por así decirlo, un exceso. Sabemos que el cobre es un micronutriente, no podemos aplicarlo en exceso, ya hemos hablado de todos los nutrientes, en la lista de reproducción están todos los nutrientes de los que hemos hablado, ya nos van quedando pocos, ya hemos hablado de todos los elementos primarios, de los secundarios, de nitrógeno, del fósforo, del potasio y ahora estamos hablando de los microelementos, que son los últimos que nos quedarían, después vamos a hablar un poco de los bioestimulantes, creo que son dos o tres nada más y estamos hablando del cobre. Bueno, vamos a ello. La falta de cobre en el aguacate afecta en primer lugar a los órganos jóvenes, a los órganos jóvenes, especialmente a los misterios terminales, en el sentido de que las puntas de las hojas jóvenes se necrosan y se enrollan. En situaciones severas de deficiencia de cobre, las hojas tienden a caerse prematuramente. O sea, la hoja tiende como a doblarse un poco para adentro, la hoja con deficiencia de cobre, pero claro, eso es cuando hay una deficiencia grande. Yo tengo deficiencia de cobre y eso que suelo aplicar el caldo bordeles, pero claro, como siempre digo, yo los primeros años del cultivo yo no tenía ni idea. Yo vengo a enterarme más así de unos tres años para acá, que me puse a informarme bien y viendo otros canales así como este y preguntando a la gente, a uno y a otro, buscando información en internet, esto y lo otro, y en una finca también que estuve trabajando, que iban unos técnicos allí y siempre estaba preguntando y asesorándome y tal, pero yo al principio, pues la verdad que no sabía. Entonces, claro, estas cosas se ven también un poco a largo plazo. Si tú haces las cosas bien desde el principio, pues claro, tu cultivo va a estar mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Ir aprendiendo, ¿no? En este canal. En este canal. Bueno, los síntomas, como ya vimos, son esos, se manifiestan en las hojas nuevas y tienden las hojas como a enrollarse, a doblarse un poquito para adentro. Entonces, son uno de los síntomas de deficiencia. Estamos hablando de deficiencia. Las puntas y los bordes de las hojas se pueden secar en clorosis previa también. Es inmóvil, es decir, los síntomas de deficiencia se presentan en las hojas nuevas. Dichos síntomas varían dependiendo de cada cultivo. Normalmente comienzan por enrollamiento y una leve clorosis, sean toda la hoja o sean entre las venas de las nuevas. Dentro de las zonas cloróticas de las hojas pueden formarse pequeños puntos necróticos, particularmente en el borde de estas. A medida que los síntomas progresan, las hojas nuevas son más pequeñas, pierden su brillo y en algunos casos pueden marchitarse. Las hojas también tienden a hacerse más pequeñas. Esto también lo vimos con deficiencias de calcio. Los misterios apicales pueden necrosarse y morir, impidiendo en el desarrollo de las ramas laterales. Un exceso de potasio, de fósforo y de otros micronutrientes puede provocar indirectamente la deficiencia de cobre. Esta deficiencia también puede ser provocada por un pH alto en el sustrato, pues su disponibilidad será menor para la planta. En pH altos le cuesta más absorberse. En pH bajos, pH ácidos puede absorberse mejor. Entonces hay que estar pendiente de todo esto, pero nada. Como siempre digo, aplicando dos o tres veces al año, que además al aguacate le viene fenomenal porque estás luchando contra hongos, contra bacterias, virus, todas estas cosas, lo digo. Yo recomiendo el caldo bordelés porque es el que yo utilizo. Si no, sulfato de calcio, de calcio ahora, de cobre, sulfato de cobre. Mirar bien porque puede haber otros cobres, otras cosas que hay que mirar las dosis. Y yo por seguridad, que es el que siempre he utilizado, si lo podéis conseguir que ya viene para eso, es el que se utiliza para fumigar. Es el caldo bordelés, es cobre, sulfato de cobre con cal. Y si no, pues nada, sino con sulfato de cobre. Mirar las dosis de porcentaje y nada. El caldo bordelés es el que se ve al principio en el vídeo, en el paquete blanco, que es unos polvos azules. La toxicidad, el exceso de cobre en el sustrato puede afectar el desarrollo de la raíz. Este quema sus pustas provocando un crecimiento lateral excesivo. En la planta, los altos niveles de cobre pueden competir con la absorción de hierro y en ocasiones el moliterno o el zinc. Entonces, como siempre digo, esto es lo bueno, señores. Pues si tenéis un cultivo para la venta, análisis. Yo tengo que llamar al chico que se me está pasando, tengo que llamarlo a ver si este mes me puede recoger las muestras. Las muestras las cojo yo, pero se las llevo a él. Y él ya las analiza. Tarda un poco, suele tardar también un mes o algo así. Pero sí, todos los años, por estas épocas, es cuando más recomiendan hacerlo, porque ya están las hojas maduras, como ya vimos en el vídeo de cómo se recogían las hojas. Para el análisis de eso, para el análisis de hojas. Responde a los nuevos cultivos, al principio puede tornarse más verde de lo normal, después presentan síntomas de deficiencia de hierro. Como ocurre en la mayoría de micronutrientes, la disponibilidad del cobre es mayor cuando el pH del sustrato es bajo, o sea ácido. Si se detectan síntomas de toxicidad por cobre, es preciso analizar el pH del sustrato del cultivo. Por otra parte, ciertos fungicidas contienen este elemento como ingrediente activo, por lo que resulta esencial enjuagar el follaje para examinar el tejido. Las plantas más sensibles a la toxicidad del cobre suelen ser hortalizas. Bueno, señores, más que nada eso, se presenta hoja un poco enrollada y se suele presentar, esto es una deficiencia. Y un exceso, pues ya vimos que puede quemar raíces, puede... la planta se va a desarrollar más mal. Entonces, para no hacer el vídeo más largo, es que esto lo sabemos bien con la analítica, ¿sabes? Pero simplemente dar estos apuntes, porque sabemos que si tenemos una hoja que se está quedando pequeña y una hoja que se está doblando hacia adentro, puede ser que sea una deficiencia de cobre. Entonces ya sabemos, por lo menos tenemos una idea. Y nada, lo que dije como en el vídeo anterior, que haciendo dos aplicaciones, porque no podemos hacer aplicaciones como azufre. Azufre sí lo podemos dar, foliar, o sea, por la hoja, muchas veces. Muchas veces podemos dar azufre, o azufre mojable, no pasa nada. Pero sin embargo el cobre no, el cobre solo lo podemos dar en la planta para que no nos cree una toxicidad dos o tres, yo diría más bien dos, por si acaso. Unas dos veces al año. Pero claro, viene muy bien, viene muy bien, porque ya sabemos que esto te va a controlar a transnosi, te controla lepra, te controla mucho chancro en los troncos, te controla mucha enfermedad el cobre, te controla mucha enfermedad de hongo y de bacteria. Entonces, y aparte, estás dando una nutrición de cobre. Si lo haces así dos veces al año y tú calculas cuando te ataca más, por ejemplo, si tienes un problema de transnosi, tú calculas cuándo te ataca más, en qué época del año te ataca más, pues tú haces una aplicación por esa época, justo antes de que te empiece a atacar. Entonces es bastante interesante este elemento. Yo, el que he probado, como digo, caldo bordelés, va bastante bien. Y nada, un saludo y suscríbanse al canal.